Oaxaca es una tierra diversa, de muchos contrastes. Por su belleza, su historia, son patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, hay zonas, hay regiones en donde prevalece la pobreza, la pobreza extrema. Las comunidades están catalogadas como de muy alta marginación o de pobreza extrema, por un lado. Y por el otro, el deterioro ambiental, el deterioro de sus recursos naturales, pues es cada vez mayor. Cuando enfocaron los árboles y se ven las raíces prácticamente de fuera. Y entonces, también la calidad de la producción casi es nula en esa zona. Entonces, tiene un impacto muy fuerte. Participa toda la comunidad en el proceso, principalmente de reforestación. Y bueno, nombran comités en el caso del mantenimiento y operación del proyecto. Nombran comités y en la labor de llenado, embolsado y la reforestación, participa toda la comunidad. Enseñarles el cuidado de la naturaleza, de los árboles a los... Desde temprana edad, a los niños es importante porque ellos van captando la visión que deben tener de su comunidad, de tener una relación de armonía entre la naturaleza y el hombre. Hemos visto que nuestro campo se ha enriquecido con la reforestación. Ya en este año se reforestó 20 hectáreas en el paraje de la mayor de Mazorca. Nuestro deseo es seguir reforestando. Mientras más árboles hayan en el monte, pues hay... Pues ahora sí estamos más seguros de que habrá suficiente vegetación y buena respiración también para nosotros. Y los árboles mientras van creciendo, pues van quedando para los niños que vienen atrás, porque nosotros los quedamos. ¡Gracias!